Ya estamos de regreso y estoy acompañada por la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor que me va a comentar acerca de los riesgos de las redes sociales en los adolescentes. ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, mira, los principales problemas que están ocurriendo actualmente en el uso de las redes sociales por adolescentes son los siguientes, ¿no? En primer lugar, los adolescentes utilizan las redes de forma desmedida. No hay horarios, no hay límites, entonces pasan muchísimas horas ahí. Y al pasar muchas horas ahí, nos corremos el riesgo de que puedan generar algún tipo de adicción. Y además ya esto conlleva a otro tipo de problemas como, por ejemplo, signos de ansiedad o hasta también de depresión. Otro de los problemas o peligros de las redes sociales es que los jóvenes no tienen control, muy aparte de las horas, de lo que publican. Eso es justamente lo que te iba a comentar respecto al nivel de exposición que pueden tener o que puedan ellos asumir que está bien o que está mal. Claro. Por un lado, brindan datos personales a gente desconocida, inclusive datos de su ubicación. Les gusta de alguna manera decir dónde están o qué están haciendo y no miden las consecuencias. Además es que también suben fotos que son fotos a veces subidas de tono o que no tienen ningún tipo de filtro y que evidentemente luego van a ser criticados y ese tipo de fotos le van a traer consecuencias porque luego se comparten, inclusive por desconocidos. Otro tipo de peligros también que existen en las redes sociales es que además del tiempo que se le dedica a esto, los padres no tienen un control sobre, digamos, aparte de los contenidos, no tienen las claves de los jóvenes, entonces de los pre-adolescentes. Es importante que los padres de pre-adolescentes tengan la clave para poder ingresar a las cuentas y poder tener un control sobre cómo está manejando el adolescente la red social, qué está publicando, a qué hora está entrando, qué tipo de información está compartiendo. Lorena, pero siendo un poquito realistas, los chicos son muy celosos con las claves y con el acceso a sus redes sociales. Eso sí es cierto, pero... ¿Cómo se podría manejar en ese caso? ¿De qué manera se podría conseguir una clave? Bueno, acá las reglas las ponen los padres y los padres ponen las condiciones y también son los que brindan la señal abierta para los jóvenes en los celulares o en las computadoras. Tienen que haber esos filtros en pre-adolescentes de todas maneras, porque si no nos corremos al riesgo de que pasen algún tipo de problema o percance que después se puedan estar arrepintiendo, ¿no? Entonces, sí es importante con pre-adolescentes. Y a partir de los 16, 17 años, los jóvenes iban aprendiendo también a manejar de forma correcta y responsable las redes, ¿no? Pero sí es importante una atención, cuidado a este tipo de sugerencias y recomendaciones. Te quería hacer una consulta. Muchas veces los hijos no aceptan a los padres en redes sociales, o sea, los bloquean, los eliminan. Pero en el caso de que el padre tenga acceso a las redes sociales y pueda ver que su hijo está compartiendo cosas, canciones con letras muy tristes, ¿de qué manera es que las redes sociales también pueden servir para alertar a los padres sobre el estado emocional de los hijos? Bueno, depende de la información que se comparta, pero eso es importante ahora mediante dos medios. Uno es teniendo a mi hijo en la red social, pero aún así este filtro no es tan bueno porque el hijo puede, digamos, filtrar la información que quiera o seleccionar lo que quiere compartir y hasta bloquear al padre de familia, ¿no? Acá lo importante es la clave, que el papá pueda llevar un control en paralelo del uso de esta red social o de cualquier red social. El Instagram ahorita es la red, una de las más peligrosas y es la más utilizada por adolescentes. Entre 10, según la Organización Mundial de la Salud, ahora a partir de los 10 años empieza la pubertad. Entre 10 y 17 o 18 años los jóvenes son los que más utilizan el Instagram. Y en Instagram uno puede, digamos, sin ningún tipo de filtro, hacer muchas cosas. Puedes publicar esta información en vivo, puedes dar tu ubicación, puedes hablar con gente que no conoces. Estas transmisiones en vivo en lugares donde los jóvenes no miden, que están brindando ese tipo de información adicional. Entonces, todo esto nos expone a cualquier tipo de peligro, como es el ciberbullying, como es el acoso. Y lamentablemente los jóvenes, queramos no aceptarlos, son irresponsables. Y justamente la juventud y la poca experiencia nos hace proclives a cometer ese tipo de errores. Así que ya escucharon a todos los papás, hay que poner órdenes en la casa, hay que exigirle a los chicos que no tengan tanta privacidad en ciertas cosas porque todavía son muy pequeños y no saben cómo manejar. Colocar horarios también. Ese tipo de platicos. Es importante, ¿no? Lorena, te quiero agradecer, estamos con el tiempo súper cortito, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en Ojo en Familia. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con la protagonista de Ojitos Hechiceros. Ella se llama Gina Yangari y nos va a presentar su primer single Somos y nos va a cantar un poquito. Así que ya regresamos con nuestro último corte.